Música 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 Parece que empieza a hacer más ¿Viste? Música 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 La investigación de campo que definimos como ufología experimental, a su vez, permite descubrir nuevas facetas del fenómeno. Sabemos, a través de la investigación estadística, de la casuística, que cuando los ovnis se presentan, sobre todo en las zonas recurrentes, se producen fenómenos aleatorios a la presencia del ovni. Hay, en distintas partes del mundo, se producen sonidos extraños o sonidos anómanos que resultan difíciles de definir, porque pueden estar asociados a fenómenos geodésicos, a fenómenos climáticos, pero lo cierto es que en las zonas de recurrencia ovnis, y de hecho los integrantes de ufo investigaciones hemos sido testigos y hemos tomado evidencias, se producen sonidos extraños. Ruidos o sonidos como si fueran turbinas, estruendos, golpes como si fueran de balancín, de una máquina trabajando que produce golpes rítmicos, cambios de temperatura, una serie de fenómenos físicos se dan en las zonas de recurrencia ovnis. Y esto, bueno, también genera distintas hipótesis, distintas interpretaciones, según la especialidad científica que toma el tema, el tema puntual de los sonidos que se producen en las zonas donde la presencia ovnia es periódica. Lo cierto es que una de las características de este fenómeno sonoro que se produce ante la presencia de los objetos voladores es que en la mayoría de los casos no se puede ubicar la dirección o no se puede identificar la zona de donde viene el sonido. Es un sonido que abarca todo. También está el otro efecto contrario, que es el cono de silencio, que de repente desaparecen todos los sonidos del entorno donde uno está en el campo. Y esto tiene que ver, bueno, es altamente llamativo, porque no se produce el efecto Doppler como es muy conocido, en donde uno puede definir el movimiento del sonido o la dirección de donde viene el sonido. De hecho, hemos hecho grabaciones, el equipo de UFO Investigaciones ha hecho grabaciones de estos sonidos. Y en distintos lugares del mundo, también investigadores, han grabado sonidos que se producen en las zonas de recurrencia ovni. Estaba en el campo, así está Kam saying, ¿No? No달�os de Im etapas Estaba en Madrid Estaba en el campo Estaba en la coalición , Estaba en el campo Estaba en la ciudad Estaba en el campo Amén. El Ejército de la Comunicación El Ejército de la Comunicación El Ejército de la Comunicación ¡Sentí el calor! El Ejército de la Comunicación Es la Vista de la Comunicación No se puede determinar desde donde viene ¿Está grabando? Está grabando ¿Está grabando? Sí, está grabando Yo la tengo así Ahí está todavía el ruido, ¿sí? Lo que pasa es que no se puede saber de dónde viene Hay que avisarla a Sergio En este tema de los fenómenos sonoros que se producen Cuando se produce la presencia OVNIS Bueno, personalmente he tenido algunas experiencias Acá en la base de Morón hemos tenido la experiencia de todo el grupo de investigaciones Que hemos podido escuchar este sonido, ¿no? Que es como un estruendo continuo Si uno lo tiene que comparar con los sonidos conocidos diría que parece ser una turbina de avión O puede ser algo parecido, ¿no? Pero conociendo el lugar y sabiendo la actividad de la zona Y conociendo todo el entorno Se sabe que no se tratan de turbinas de avión Este fenómeno se ha repetido en la base Lo he vivido en lo personal Lo he escuchado particularmente una noche Se repitió a intervalos cinco veces Y es buena la estadística Porque prácticamente casi un año después Volvimos a tener la mi experiencia, ¿no? Es repetitivo este tema Y aparte, bueno, también suele producirse el tema de los flashes Que iluminan toda la zona o el perímetro donde uno está trabajando A veces se produce el fenómeno en intervalos, ¿no? Es decir, por ahí se producen flashes y luego se escuchan los sonidos Recuerdo, esto me lleva a una experiencia que tuve En Entre Ríos, en la Laguna del Pescado, en Victoria Cuando integraba el Grupo Científico Militar Argentino Estuve allí acampado en la Laguna del Pescado durante una semana Y me tocó hacer guardia por la noche Y allí fue cuando experimenté por primera vez Este tema de los sonidos extraños que se producen en las zonas de recurrencia ovnis Se escuchaban como estruendos Cada media hora, una hora Y los animales se alteraban Se ponían, corrían Las aves nocturnas también empezaban a volar Cada vez que se producía el estruendo Y allí también escuché el famoso balancín Blum, 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 blum Es un golpe como si fuera una máquina muy pesada que está trabajando Y esto lo volví a repetir esta experiencia en la zona de Ugarte Cuando investigamos el tema de mutilaciones de animales Y la actividad ovnia ahí en la zona de Ugarte Y el sonido, cuando escucho este estruendo en Morón Y en Ufo Investigaciones también ha podido captar este sonido en distintos puntos Cerca de Capital también Bueno, es bastante coincidente, ¿no? Por lo menos las tres ocasiones que yo he podido experimentar y escuchar este sonido Es muy parecido, digamos, ¿no? Y descarto la posibilidad de que sean Por ejemplo en Victoria Hice investigaciones para saber si había fábricas o maquinarias que trabajaran de noche Y esto se descartó Lo mismo se escuchó en Ugarte, ¿no? También en Ugarte se escuchaba esa especie de balancín Se escuchaban estruendos Por momentos parecía una turbina hídrica o de agua Como si fuera sonidos extraños, ¿no? Que uno los puede asociar a cosas naturales Y de hecho hay fenómenos naturales sonoros que, bueno, se dan, ¿no? Sobre todo por las ondas sísmicas, las microsondas que se llaman Microsondas sísmicas que pueden producir Hay otros efectos geodésicos sonoros Pero este fenómeno en particular está localizado en una zona, en un perímetro Si bien uno no puede determinar exactamente la latitud de donde viene el sonido Es muy invasivo, ¿no? Invade todo un sector Y es extraño porque, bueno, esto es repetitivo En distintas partes del mundo hay personas que se han percatado de este hecho, ¿no? Y, bueno, es un hecho muy puntual del fenómeno de Ugarte Que hay que investigar No, no, es un hecho propio No, eso es un hecho muy importante Donde un hecho muy interesante Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video